El debut de un super deportivo El McLaren MP4 12C GT3 fue probado en el circuito inglés de Silverstone Estamos aquí para la primera carrera del 12C GT3 Es un día muy excitante porque se trata de un proyecto muy interesante Es el primer auto de carreras que sale de nuestra división de autos urbanos desde el F1 GTR allá por 1990 Ese fue el último McLaren que corrí y este será el siguiente El equipo detrás mío de CRS y McLaren han tomado lo mejor del 12C urbano Y lo han puesto en una variante de carreras y ese es el auto que ven ahora Un auto bellísimo Y como se dice, si un auto va tan bien como se ve, podemos decir que este se ve muy rápido Rápido, rasante, espectacular, dinámico, único La lista de adjetivos con la que se podría describir el aspecto de este super deportivo puede ser muy muy larga Han pasado 15 años desde que el McLaren F1 GTR ganó en su debut las mundialmente famosas 24 horas de Le Mans A partir del 2012 el MP4-12C GT3 deberá retomar esa vieja costumbre en la serie GT Para ello McLaren se ha asociado al equipo CRS Racing y juntos crearán bajo el nombre McLaren GT la versión de carreras del 12C Este super deportivo ofrece unas características revolucionarias Su chasis de una sola pieza de fibra de carbono, su excelente nivel de agarre en las curvas y su formidable capacidad aerodinámica lo convierten en la perfecta plataforma Para el 2011 McLaren ha planeado una serie de pruebas de conducción Por supuesto que el GT3 no solamente será visto en circuitos cerrados Este deportivo de altas prestaciones se venderá a un grupo muy selecto de clientes europeos La lista para reservarlos seguramente será también muy larga Come on P P